Música Buen dia Como les había mencionado en Ahí esta carnal Ahí agarra algo Que andamos mi canal y yo En una aventura mas Solamente el y yo Nada Ya lo tronada Aquí andamos este empezando a darle Vamos comenzando apenas Y pues ya por ahi Publique mi video de la calibracion Del Equinox y del Esterra Esto es ya para otro proximo video Mas adelante Y miren ahorita empezando aqui en un tono bonito Como el lugar no esta muy contaminado De basura metálica Lo traigo en multi En multifrecuencia Con todo metal Entonces lo traigo a todo lo que da el aparato Y ahi me da un buen tono Vamos a ver que sale Si canal me esta dando un buen tono aqui A ver que sale Mas que hay mucho terron pues Mucho terron aqui Que todavia no le pasan la rastra Y pues este Es donde sacamos hace ocho dias Aqui esta Por aqui es una afuera Es donde sacamos ocho dias Cuantas fichas fueron siete ayer La habas hecho deuda Fueron siete fichas Siete fichas de hacienda Y pues no tenemos ahorita para ir Para ir a algún lugar Con confianza asi De que nos Andemos sin Sin andar con pendiente Solamente aqui amigos Ya dejamos el carro ahí en la casa de la señora Que nos da chance Aquí por eso quiso no Ay pensé que era esta piedrita Entonces Pues la doña nos da chance Amablemente Igual ya le trajimos un puño de medallas Cruces Muchas cosas de regalo Porque es muy religiosa la señora Y pues bueno Hay que compartir un poco De lo que uno Por aqui anda De lo que uno encuentra Ah 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 Cernal Una ficha Si Si Primer ficha amigos Primer tono Primer ficha Miren Miren No tiene la forma de una ficha Una ficha carnal Mira Viene para aca Miren Ah caray No lo esta bien chiquita carnal Esta chistosa Si A ver que sale grabado Mira Eh Esta bonita Tiene pegada Pues vamos a ver A ver si siguen saliendo A ver si siguen saliendo Un poquito mas Pues ya la primera carnal Vamos empezando Que bueno carnavalito No le han pasado aqui La rastra Pero pues igual Vamos a ver que Que tal nos va Ahí suavecito Poco a poquito Ahí le vamos dando Por lo pronto Pues como les digo Ya pintó Ahí esta la fichota Mira Alfred Pues mira Ahí esta la fichota Bien rara Muy diferente A las que hemos encontrado Ahí se le ve un grabado Muy bonito Y bueno Ahora si me traje El Equinox La otra vez pasada Aquí anduve con el Exterra Y hoy me traje el Equinox Porque hay que andar con La artillería pesada Y si el Si el Exterra dio Buenas cosas Vamos a ver que Taxi discute el Equinox Ya Bueno Seguimos Y pues miren amigos Aquí me acaba de dar Otro tono Esta parte que no barbechan Que esta pegada A los arboles grandes Miren A los pinabetes Ahí se va a andar Mi carnadito Mirenlo Anda ya Sacando algo Y ahorita aquí me dio Un tono bueno Y Por cierto Ahí se ve miren El hueco En ese terrón Se ve el hueco De lo que tenía Ahí se ve la forma De la moneda Y acá esta Miren Y no voy a ser Josefa No voy a ser Doña Josefa Otra vez Que igual Es la que me da suerte Ya sacando Josefa Salen las fichas Ya sale primero La ficha Y ahorita Si me es que si es Doña Josefa Ahí queda la forma Miren Donde estaba metida Y Efectivamente No puede faltar Doña Josefa Ahí está Haciéndose presente Cada salida Cada búsqueda Doña Josefa Bueno Continuamos Miren aquí Iba pasando De esta manera Así Cuando di la pasada Así Me dio el tono Bueno Luego ya me detuve Para checarlo bien Y si no me equivoco Si me es que es otra ficha Miren Mirenla Si no me equivoco Es otra ficha Fichota Mirenla Miren nomás Que fichota Salió Que ole Ahí están Miren Muy orejona Y grandota Segunda ficha Amigos Y sigue dando Fichas Este lugar Voy a decir A mi carnal Que otra ficha Segunda ficha Carnal Segunda ficha Muy orejona Ahí está Diciéndome Que está bien Y pues bueno amigos Cero y van dos Y continuamos Ahorita le cambié El equinox El tono A cinco Y da los tonos Muy diferentes Miren aquí Me da buen tono Nomás que se me hace Muy raro Porque acá siempre Lo usé En tono cincuenta Pero para hacer Una variante Allí Le cambié Le cambié El tono Por aquí suena A ver Aquí está Aquí Híjole Ojalá Y que sea Lo que estoy pensando También Miren Tiene toda la cara Y forma De otra ficha Ojalá Sí Otra vez este día Y seguimos Después de un ratillo Que anduve Sin buenos tonos Puros fierritos Ahorita aquí Entre estos terrones De las patas De las patas De sorbo Me dio una buena marca Como ven Como ven Ya vi que es Está en esa pata De sorbo Están pegadas Esta Esa Y aquella Están en un solo Terrón Y Le di un trancazo Para que se partieran Miren ahí se ve Es como una monedita Ahí se ve dentro De las raíces Del terrón Ahorita la voy a sacar Aquí está Miren Ahí está Miren como queda La forma Como estaba doblada La monedita Fíjense Como están metidas Entre Las raíces De los terrones Ahí está Una más Y continuamos Les decía Que si salió Una cosa Lo que pasa Que el pinpoint No lo cansé De agarrar Porque estaba Más profunda Y aquí está Mirenla Por eso la agarraba Entre buena y mala Buena y mala La soltaba Y la agarraba Pero aquí está Miren Es una medallita Chiquita Ya chueca Pero No deja de ser Medalla Fíjense Había un pedazo De moneda Y esta medalla Y no sé Si hayan sacado Otra cosa O nada más Escarbaron Ya no les sonó O a lo mejor Se fueron con la finta De que ya no más Estaba sonando leve Ya no quisieron Seguirle Pero fíjense Ahí está lo que salió Por eso les digo A mí no me gusta Dejar Esos tipos De marcas Dudosas Bueno Continuamos Vamos de regreso Al carro Echamos la torta Ya pasa de la Es casi La una de la tarde Hasta el mediodía No sé Aquí me dio un tono Más o menos Bueno La primera de plata Que me sale Amigos Ahí está Miren ya Primer platita Que me sale Hoy Que es Está muy Muy lisa Pero Tiene cara de Tiene el escudo español Carolus Carolus Tal vez Si Carolus Más que está muy borrosa Pero es una carolus Bueno Cuenta Seguimos Y ahí está Miren Mi carnal Con su técnica De búsqueda Ay 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 Eh Like El light Corona Light Ahí está, miren como pasa el plato Casi rascando la tierra Ahí, 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 ahí Sí, carnalito, sí, carnalito ¿Qué es? Tapioca Tapioca Una corcholata, miren la podrida Más que saben que los garret Todos suenan bueno Me levanto, no va a venir el perro de repente Y bueno, vamos a echar torta No, 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 carnal La orejona No No todo Ya mi carnal lleva su orejona No, pues vientos, carnalito ¿Qué pasa que no llevas ni una? Sí ¿Cuántas llevas? Una, no ¿Una? Una y otra Bueno Pues mínimo ya lleva su orejona, mi carnal Qué bueno Vamos a la torta Después de la torta y del refresco Ya pasa de la una de la tarde Y bueno, vamos a ver otro ratillo más Y comenzando, miren Aquí me dio buen tono Y estaba en medio del Del terrón Y vean lo que salió Un anillo Está muy bonito Enterito, miren Voy a sacar del terrón Ahí está Enterito Bien precioso, miren Bien gariboleado Está pesado Y bueno Primer anillo que me sale Seguimos Y que creen amigos Pues ya terminamos el El turno de la búsqueda Ya estamos aquí en casa Miren Estamos en la banca feliz Hasta que vinimos a hacer la publicación de De los hallazgos A fin de cuentas siempre mi carnal sacó sus fichas Ya andaba medio triste porque Yo he llevado varias fichas y ya nada Pero les digo a fin de cuentas miren Sacó sus fichitas mi carnal Esa de gómez Y esa de pesquera Son de mi carnal Señalo lo tuyo carnal De donde a donde De allí Para acá Para allá es mi carnal Y lo mío Es de aquí Para allá Para allá Exactamente Eso es lo mío Entonces como ven miren Mi carnal Si sacó siempre cosillas Botón Monedas Más botones Una aguja de bronce Rota pero Una aguja Un sello postal Una Pues no sé que será Parece la mitad de una resortera Ah no de una chaveta verdad De una chaveta Una bandola perdón De una bandola Una monedita Una josefa carnal Una josefa Bala de mosquete Y fierros Miren de todo Y yo pues Harto fierros Miren Desde clavos Alambres Arandelas Castillos de bala Más alambres Más clavos Pedados de varilla De todo Pero Pero Entre lo mejor amigos Miren Monedas Ah de aquí para acá Monedas Botones Medalla 50 centavos actual 100 pesos carnal Es anillo Una moneda doblada Una mancuernilla Una moneda de plata Es esta Una moneda de plata Ahora tú ya ¿Cuál es carnal de plata? Ah la pitufina Ahí está mi carnal Saca una pitufina Mirenla Si también Vale la pena Es de plata Porque salen muchas Este Falsas de época Entonces esta mía Es una carolus Y ahí iba a salir En el video Pero lo que se llevó Las palmas Como dicen por ahí Son mis cuatro Fichas de hacienda Miren Una de gar Una de jsh Una de la plaza En forma de granada Y esta Que es una Municipal Dice Viva Ah no ¿Cómo caral? Viva Viva la nación Viva la nación Y tiene un águila Al centro Miren Ahí está Ahí está bien enfocada Viva la nación Y tiene Fecha Y un águila aquí Que está bien rara Parece Pues no sé Parece todo menos Un águila Está parada A ver carnal Dale vuelta Que va a dar vuelta Mi carnal Y miren nomás Es lo que tiene atrás ¿Qué dice carnal? Del pueblo nuevo Octavo del pueblo nuevo Octavo del pueblo nuevo Ahí está miren Octavo del pueblo nuevo Chubuladota Ficha municipal Y como les digo Pues ya Terminamos Y esto fue Lo de hoy amigos Otra vez Lo dejamos como día fichero Salieron menos Pero Pues de mejor calidad Una menos Nada más Nada más Una menos Para haber sido Como la semana pasada Yo estoy aquí igual cuatro Como la vez pasada Hace ocho días ¿Verdad? Sí Nomás me faltó una Nomás a mi carnal Le faltó una Para empatar Pues no hay problema Le emparejamos Así tres No Escupe eso muchacho No Papá Mamá Hijito Nel Nel No Acá 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 Aquí Ahí está Ahí está amigos Pues bueno Nosotros somos muy optimistas Y nos gusta cotorrear Y Tomar todo con alegría Y como les digo Ahí está ya Eso es todo lo de Hoy Fue un excelente día Súper excelente Porque salieron fichas muy buenas Esas de mi carnal O sea Están preciosas Miren nomás Completas Grandotas Y Bien bonitas No salieron mochas No salieron mal grabadas Salieron bien Chuladas de fichotas De mi carnal Y pues bueno Me despido de ustedes amigos Hasta la próxima Su amigo el gran pez Y su hermano José Carmen Hernández Eso es todo carnalito Sale pues Hasta luego